hola a todos y bienvenidos a nuestro canal hoy va a ser un día de estos interesantes ya que se ha venido mario un amiguete con su land cruiser un toyota kdj 125 es una pedazo de bestia enorme con bloqueo de diferencial central y aparte un control de tracción vamos a ver qué tal se comporta pasando por los mismos lugares que nuestro suzuki jimni que ya sabéis lo que lleva lleva su control de tracción y ya está así que sin más vamos a ver qué tal pasa por las zonas hay que tener en cuenta que este día ha habido una lluvia bastante intensa desde ayer y aunque se ha quedado relativamente seco el terreno está húmedo no está tan mojado como el día que fuimos a probar con el toyota kzj 90 porque ahí sí que estaba embarrado porque estaba lloviendo en el momento comento este punto porque aquel día le costó más subir pero claro también hay que tener cuenta que el otro toyota no tiene un control de tracción como éste que si tiene y vamos a ver cómo trabaja vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo Ah, ahí choca Ahí yo creo que toca, ahí justo en la pequeña inclinación, a ver Sí, ahí sí toca en el centro Vale, sí, si intenta salir por allí, sí sale Vale, así sí Así sí Paramos a mitad de rampa para ver qué tal sale desde aquí después de haber pasado por el barro A ver si podemos seguir o no Venga, vamos allá ¡Ey, no ha tocado! ¿Por la victoria, no? Sí A ver, ahora para que veáis No voy a frenar No suelto el embrague y esto que tiene para abajo Con primera reductora No suelto el embrague y esto que tiene para abajo ¡Vamos! ¿Esta hay? Sí, vale. Me quito más para...ahora, vale, por aquí. Si, no, lo que quería era quitar... Ahí, pues la cortó redentora. Un pelín hacia mí y ya está. Y ahí ya va a parar. Y a la rueda, te va a rezar, ¿no? Madre mía, pedazo de máquinas. Es que son la polla Y con barro y todo Tapao Interrumpimos la emisión del vídeo Un momentito para anunciar Que este vídeo está patrocinado por Autodoc.es Si nunca has visto el canal de Youtube De Autodoc.es Te tienes que suscribir ahora mismo Tienes el link en la descripción Y aquí tienes la tarjeta que te llevará al canal Autodoc es la comunidad más grande Aficionados del automóvil con manuales Instructivos y grandes consejos de expertos Autodoc te mostrará los secretos De la reparación de coches Tienen más de 2.500 videotutoriales De reemplazo de componentes Para más de 250 coches diferentes Que realiza el equipo de mecánicos Compuesto por hombres y mujeres Un taller con muchas herramientas y área de demostración Así que para suscribirte a este canal Tienes el link en la descripción Como os dije anteriormente Y ahora continuamos con las pruebas Tienes el link en la descripción Aquí está, aquí está. Olé, como tracciona el Land Cruiser que ha subido por aquí perfectamente Claro, al ser una batalla más larga, más distancia entre ejes es un gigante comparado con el Jimny Que aquí, pues claro, es cortito y le cuesta más y todo parece que es un escalón enorme Pero un bicho de estos, pues es así ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Siete arriba! ¡Siete allá! ¡Ven aquí! ¡Ahí sí toca! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí apoya! ¡Tiene que ir más para allá! ¡Más para allá! ¡Sí, sí! Yo te pego una voz o algo si veo que toca más ¡Ahí va un poquito ya al central! ¡Eh! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahí estoy diciendo otra cosa! ¡Pasa el cojudo! ¡Vamos! ¿A dónde? ¿A la derecha e izquierda? ¡Eh, pues ya si quieres baja para abajo! ¡Lo veo, eh! ¡Ah! ¡Va bien, va bien! ¡Qué cabruna! ¡Sí, es que ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ninguna! ¡Ahí está! ¡Oh, sí, está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Tienes que el año no ha subido? Por ahí, sí, ¿a ves? Ahí no tocas. No. Ahí pasas. ¡Ay, ay, ay! ¡Diez! 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 ¡Pas, pés, pés! Demasiado ahí, ¿no? Esto yo creo que da. Mira que voy. Súbete un poquito para allá. ¿Más? Sí. Ahí, a ti, no, vale. Es miércoles, me he metido. Maye. ¡No, no! ¡No! Aquí he, no! 17, coches... ¿No? ¿No, no? ¡Oh! ¿No, no? ¡No, no! ¡No! ¡No, no! cuando despacito vamos ahí un poquito más ahí no tocas adelante y ahí ya va a subir está cerquita quieto, quieto, quieto ahí sí toca va a tocar, sí sí, mira, súbete al monticulillo este mejor ahí, a ver ahí sí pasa justito, pero pasa hacia, hacia tu hacia allá, ahí súbete dale, ahí quieto, ahí muy bien ahí, ahí ahí sí lo libras ya ah, que has con largas pues ya termínalo con corta si quieres ahí no, lo que suena son las dale un poco para adelante, ¿no? gira ahí vale, perfecto ah, claro eso te ha ganado tú me telecorta muy bien ahí, ahí, ahí dale un poco más ahí, ahí ahí, ahí despacito muy buena muy bien muy bien muy bien bien, hasta aquí hasta aquí han llegado las pruebas de hoy esperamos que hayáis disfrutado con este vídeo que os hemos traído y con el Toyota de nuestro amigo que, bueno lo ha puesto lo ha llevado él pero lo ha puesto a disposición para que podáis verlo está de serie completamente no está nada modificado y las ruedas son unas 60 carreteras 40 off-road que son un poco más que las nuestras pero habéis visto que van perfectamente en este terreno quizás una rueda más agresiva hubiera escarbado mucho más en el terreno así que nada para que toméis idea de de cada cosa para lo que es y qué se puede hacer con cada vehículo hasta pronto